Toda dientes, tu sonrisa francamente contagiosa, desde un póster de papel pegado en la pared, la mejor. Siempre. Que aparentan desde la pantalla sin querer, las divas como tú, mamá. Y yo que siempre te esperaba, para hablarte de mis cosas, terminaba por dormir sin que llegaras. Volabas cada vez más alto, casi como los cometas. Y yo aquí abajo, extrañando tu presencia. Bye, mamá, me voy a Dios. ¿Puede ser? ¿Ya vieron quién está ahí? Oh, puede ser posible. Mientras quede una como de sendero, por delante caminaré pronto. Bye, mamá, a Dios me voy. Con el cielo transparente porte yo. Mientras note que está vivo mi cuerpo, sin cadenas caminaré. Oh, no, ya comprendo que tampoco lo tenías nada fácil. Convertirte en padre y madre sin desfallecer tan valiente tú. Mamá, y yo que te necesitaba, más que madre confidente, para ver de compartir sueños y dudas. Te esperaba y no llegabas. Si venías había gente. Y yo sola, no me pidas que me quede. Bye, mamá. ¡Qué bonito, amigo! Voy a seguir mis propias reglas del juego. Mientras que...